¿Qué diferencia hay entre el discurso y la acción? A hoy no hay resultados. Atrapado en el discurso ideológico de antaño, de unas ideas que a hoy no ha podido accionar. Atrapado en el discurso contra la empresa privada, contra los empresarios, contra quienes generan millones de empleos, contra quienes pagan los grandes tributos que hoy están congelados en un presupuesto sin ejecutar. A agosto de este año, con cifras en mano de su propio ministro de Hacienda, la ejecución presupuestal apenas está. Por el 50%. Los recursos, presidente, están. ¿Por qué le ha sido tan difícil poner a funcionar los programas para hacer los cambios? ¿Los cambios que prometió en su plan de gobierno? Está atrapado en una declaración contra el sector privado y los únicos damnificados de esta cruzada son los colombianos. Los más vulnerables, el costo de vida está asfixiando a los ciudadanos. El precio de la gasolina subió y el del diésel está a punto de aumentar, lo que significa un mayor costo en los alimentos. Usted está quebrando a los sectores económicos, poniendo en riesgo los empleos, el sustento de los colombianos. Olvida usted que el sector empresarial genera el 78% del empleo formal en Colombia. La venta de carros cayó en el 40%. La inversión privada, que significa confianza en el futuro, cayó en el 24%. Las exportaciones en el 13.6% y el comercio cayó en un 12%. El PIB en el 0.3%. Presidente, la mejor política social es la generación de empleo digno. Mientras en sus discursos usted habla de dignidad, de darle techo y oportunidades a la gente, en su impulso por ser un obstáculo para los privados, la vivienda popular ha caído en un 72%. Cambiaron las reglas de juego y hoy miles de hogares colombianos no pueden cumplir el sueño de tener una casa propia. En el primer semestre de 2023 se crearon 3.6% menos de empresas respecto al año 2022. Presidente, no es en contra del sector privado, es con el sector privado. Cuando las empresas crecen, crece el país. Presidente Petro, está quedando atrapado en el discurso. Atrapado en el discurso contra la prensa. Sigue buscando culpables de su falta de acción, mientras limita la libertad de expresión. Mientras censura la información, mientras pone en riesgo la vida de los periodistas. Atrapado en discurso de estatizar, de un Estado proveedor olvidando que la gente tiene derecho a elegir, que la libertad debe ser la base en la que se debe construir Colombia, que la más grande transformación se dio en la Constitución del 91, logrando la garantía de las libertades. El país se congela en el tiempo, retrocede sin una pizca de asomo de desarrollo. Presidente Petro, reaccione. Usted sigue atrapado en el discurso de una supuesta Colombia potencia mundial de la vida. Cuando a hoy no ha sido capaz de protegerla, a hoy 55 masacres se han presentado. 100 líderes han sido asesinados y 24 firmantes del Acuerdo de la Paz han perdido su vida de forma violenta. Hoy la fuerza pública sigue con las manos y con los pies atados para poder garantizar la seguridad en los territorios, en particular en estas elecciones territoriales que hoy están en riesgo y amenazadas por grupos criminales, mientras se mantiene la condescendencia con los delincuentes y con los narcotraficantes. Presidente, necesitamos orden y seguridad. O se está con la mafia o se está contra la mafia. Presidente, usted se está quedando atrapado en el discurso de victimizarse, de culpar a los demás, pero de allí no sale. Buscando siempre culpables, buscando excusas, cuando quien tiene las riendas del país es usted. Lo invito, señor presidente, a que salga del discurso y busque consensos. Lo que debe hacer presidente es dar resultados y no fallarle a los colombianos que confiaron en un cambio. Yo estoy de acuerdo con usted cuando sostiene que no hay que dejar que el poder se apodere de los corazones, pero pareciera que hoy es el suyo el que está enseguecido en una declaración frontal contra el sector empresarial. Hagamos realidad el acuerdo nacional del que tanto habla precisamente en sus discursos. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó una subcomisión de diálogo nacional para concertar la reforma a la salud con todos los partidos y con todos los sectores. Lo invito a que la respalde y materialice su discurso. Señor presidente, por favor redaccione, porque sigue atrapado en el discurso de un candidato, pero usted está hoy gobernando. Las elecciones las ganó en julio de 2022. Salga del discurso. El único poder que se tiene desde el sector público es el de cambiar positiva o negativamente la vida de la gente. Por eso hoy le pregunto, ¿qué está haciendo usted como presidente más allá de los discursos?